Y en Estados Unidos llama la atención el caso de esta mujer que tras una operación para corregirle una cirugía estética en los párpados, no puede ahora cerrar los ojos. Marilyn Lace se presentó en corte donde demandó al doctor que la atendió y es que la paciente no puede llevar una vida normal, pues no hace deporte porque le puede hacer daño. En las noches tiene que taparse los ojos para poder dormir y lo peor, teme quedarse ciega. La defensa del cirujano argumentó que la señora sabía muy bien los riesgos cuando decidió operarse. Lise was warned of the risks and that she.